Usted que ama tanto a sus padres, ahora lo necesitan más que nunca. Le preocupa su seguridad cuando están solos. ¿Se habrán caído? ¿Estarán lastimados? Si solo hubiera una forma de saberlo. Presentamos Lola, un nuevo sistema revolucionario de seguridad personal que permite que sus padres pidan ayuda al instante y hablen directamente con usted con solo presionar un botón. Me he caído. Necesito ayuda. Tranquila, mamá. Llegaré enseguida y también la ambulancia. Lola es además un dispositivo de seguimiento por GPS que le permite controlar la ubicación exacta de sus padres en caso de que salgan y se pierdan o se desorienten. Y ahora, algo notable. Lola está diseñado para detectar una caída abrupta. Si sus padres sufren una caída y están muy lastimados para llamar o están inconscientes, recibirá una alerta instantánea de caída para poder pedir ayuda. Mamá sufrió una caída grave. Hay que ir ya mismo y llamar a emergencias. Gracias a Lola, le es fácil tener al fin la tranquilidad de saber que sus padres están a salvo, aun si no puede estar con ellos. Puede contactarse al instante con solo presionar un botón, fácilmente controlar el seguimiento por GPS y recibir alertas de caída abrupta. Sus padres estuvieron cuando los necesitaba y con Lola ahora usted puede ayudarlos siempre. Lola es quizás el sistema de seguridad personal más avanzado hasta ahora. Lo alerta, incluso, si han sufrido una caída. Como se dará cuenta, contar con este tipo de protección para sus padres es invaluable. Haga hoy su pedido y recibirá Lola. Y si ordena ahora mismo, recibirá también la función de alerta de toma de medicamentos, que le recuerda a sus padres en forma automática, que es hora de tomar sus medicinas. Haga su pedido en línea o por teléfono para recibir Lola, su dispositivo de control de seguridad personal. Esto incluye el sistema de comunicación para transmitir y recibir con solo presionar un botón, el seguimiento por GPS, las alertas de caída súbita y la función que recuerda automáticamente la toma de medicamentos. Nosotros garantizamos su satisfacción. No encontrará esta oferta en ninguna tienda, por eso llame ahora para hacer su pedido. Cuanto antes tenga Lola, antes estarán protegidos. Y usted tendrá tranquilidad. Haga su pedido ahora.